Música Desde el 2019 que teníamos la idea de formarnos como asociatividad, recibimos la ayuda de CFA que nos ha capacitado no solamente como emprendedoras, sino también como personas. CFA significa para nosotros apoyo, acompañamiento, oportunidad de crecer y salir adelante. De la mano de ellos sabemos que siempre van a estar ahí y eso lo vamos a agradecer toda la vida. El IDEAN invita al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a la comunidad en general prepararnos para la segunda temporada de lluvias, que se prevé inicia a mediados de septiembre, transite por octubre, noviembre y mediados de diciembre. Para este año 2021, como lo ha venido indicando el IDEAN, el enfriamiento del Océano Pacífico Tropical y las probabilidades de que se mantengan para los próximos meses nos favorecerá un incremento de las precipitaciones en gran parte del país. Las precipitaciones más intensas son previstas en los meses de octubre y noviembre e incluso en sectores de la región Caribe y de la región Andina, los valores de las precipitaciones pueden estar entre el 40, 50 y 60% sobre lo normal. Recomendación muy especial para que tomamos las medidas necesarias, alcaldes, gobernadores, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ante la probabilidad de crecientes súbitas inundaciones y deslizamientos de tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!